En Bielorrusia, la llamada ley contra los parásitos sociales provoca las mayores protestas en décadas. Unas 2.000 personas mostraron en Minsk su rechazo a una ley que impone un impuesto a quienes trabajan menos de 183 días al año. Los bielorrusos en dicha situación deben pagar al gobierno el equivalente a unos 235 euros por los impuestos no recaudados. No es un decreto, es una locura, es absurdo, dice este parado. No he recibido el subsidio de desempleo a pesar de que podía y he ahorrado ese dinero al gobierno. Y ahora significa que estoy bajo el decreto y tengo que pagar dos salarios mínimos que no tengo, es un chanchullo. No se trata de mí, se trata de ellos, pero mañana puedo estar en su lugar, así que mi deber es expresar mi solidaridad con estas personas. Hasta la fecha, la conocida como ley contra los parásitos sociales, que entró en vigor en 2015, no está teniendo el efecto deseado. Según datos del gobierno bielorruso, solo el 10% de las 470.000 personas que debían pagar el impuesto lo han hecho. Gracias. 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 Gracias.